Las autoridades del sistema DIF de Oteapan pretenden redoblar las metas durante el año 2012. Redoblar metas es el objetivo del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia DIF del municipio de Oteapan, Veracruz, después de haber cumplido satisfactoriamente en este primer año de administración con la gente que menos tiene, trabajando en apego a los programas del sistema DIF del Estado mediante diversos apoyos que se brindan a la ciudadanía. Es muy bien, gracias al apoyo del DIF estatal tuvimos buena respuesta y pues lo único que nos llena un poco de tranquilidad es que se hayan cancelado los cheques para el pago que lo íbamos a hacer el día de mañana. Pago de pensión vitalicia, ley 223 para todos los adultos, pues ya estaba para mañana, no sabemos para cuándo vaya a ser. Por su parte, la presidenta de esta dependencia menciona que están en espera de realizar la última entrega de pensiones de acuerdo con la ley 223 que beneficia a los adultos mayores. Sí, yo siento que se lograron las metas gracias al apoyo de las instituciones que nos apoyaron a las campañas que se hicieron el día 10 y 11, estuvieron las campañas de catarata en Coatzacoalcos, operamos a dos ancianitos que ya no veían y pues ahora ya están viendo bien. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Janine Gardusa.